Ok, no me cambió de spam Bueno, igual no le di de bien a bien A ver, puedo intentar fintear las ventanas Aunque no sé si la vas a... Ah, mira, ¿saben qué puedo hacer también? Intentar atacar lobby Ya que en lobby de bien a bien también va a haber uno Coldeando y tal, así que Vamos a coldear mejor lobby Por aquí, me viene por este lado Para que las ventanas en caso de que estuvieran abiertas no me mataran de spam pick Vale Vamos a abrir esto de bien a bien Ok ¿Qué es lo que tenemos aquí? I'm on the other Muerto En el Capcom tengo que tener cuidado que estando a esta vida pues Puede ser complicado para mí Buenísima Buenísima, bien Qué buena Ronda bastante rara pero mira, se consiguió Eh... Dice Steven Este fue el mapa donde me puse nervioso y te maté sin querer Ya, sí, sí, me acuerdo Estabas con el Leon Pero mira, tú tranqui Vale, a ver Eh... Vamos con Jackal otra vez Ahora sí, a este spawn Vale, perfecto, ahora sí Ahora sí ya se puso No sé, igual No sé si se bubeó o yo En mi tontería que no lo puse Pero vale Mmm... Vale, supongo que vamos a hacer lo mismo en caso de que estén arriba No sé, le hicimos bastante bien El vigil este se puso muy nervioso Creo que era el momento de escucharme No me mató de milagro, eh Porque su prefer estuvo bastante bien No sé si me quitó algo de vida Por un poco más Eh... Ay, de verdad Steven, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido A ver, voy a echar un ojito por aquí Estaré bien Ahora sí intentaré entrar por acá Sé que por lobby Pues va a ser más tardado el... El holdear Porque puede ser que esté uno esperándome ya Pero si entro desde acá Creo que tengo un poquito más de control Ah no, mira Pues está en abajo Pues nada, gente A ver, voy a dejar este drone aquí Este drone En esta posición está muy bien Para poder controlar toda esta zona El otro sí lo voy a meter directamente al garaje Vale, eco Eh... Poco más, eh No voy a bajar mi drone para no Sacarlo de aquí Prefiero tener un drone bueno Antes que ganar los puntos Ok, maestro Vale Maestro, vigil Eh... No sé si cae No, creo que cae está vetado Supongo que está... Que tienen, mira Doy por hecho Vale Vamos a echar un ojito antes, eh Si garaje no hay nadie Lo voy a tomar lo más rápido que se pueda Porque el garaje Me va a dar todo el control de la zona Aquí no hay el Vigil típico Ya ves que Esto lo comento, gente Porque siempre que entran por aquí Tienen que hacer el dron El brinco este del drone Para comprobar que Vigil no está ahí Porque Vigil usando la habilidad Si se sube ese carro Es invisible, ¿saben? O sea, la estela que emite el Vigil No la detectas con esto Vale Confirmamos que otra vez no está Y todo esto limpio Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí, sí, mira Pero... Igualito Se supone no tiene límite Pero... No estoy seguro, la verdad Vale Me preguntan Que que... Que que alcance tiene El... Voy a intentar A ver, si hubieran abierto hatch o algo así Esto hubiera estado perfecto también Ok Perfecto Vamos a echar un ojito a ver si se mueve el maestro Creo que tengo alguien a la derecha O a la izquierda, perdón La defuser es ahora segura Tick Justo me baiteó bastante la vida en la Sammy ahí Ese Vigil todo el rato me estuvo escuchando Por lo que doy por hecho, ¿saben? Porque no me pusió hasta que le empecé a disparar a la Sammy Incluso pensé que era el Capca en el que estaba a un lado Porque dije Ah, si asomo por la puerta Digo, por la ventana esta de la mira No me puede... No me puede hacer nada Vale, van a ir arriba otra vez Así que... Vamos a darnos prisa ahora sí Por este lado Voy a dejar ahora sí mi drone directo en garaje Comprobando que no haya nadie Para ir lo más rápido que se pueda Tomar posición en el... En la zona esta de... De lobby Y ya intentar cualdearles a mis compis arriba Porque lo importante es evitar que haya Rotación todo el rato Porque si bajan por espiral O suben por espiral Depende de cómo ataquemos y cómo juguemos Pues... Creo que es lo más importante de evitar que... Que hagan esa rotación en concreto Que es la más complicada, ¿saben? Porque tienen acceso al pasillo Tienen acceso a bomba Uf, a ver Mmm... Vale, no Vamos por acá Ok, creo que el top K Eh... Bueno, top K era creo que el Vigil Y poco más Vale, Rook Frost Vale Bandit Ok, lo típico No hay Vigil esta vez Eh... Vale, el top K de este era el... Vale, ok Era el Vigil en el anterior Pero ahora es el Castel en teoría Incluso... No sé por dónde entrar de bien a bien, eh O sea, creo que aquí es la forma más segura para entrar Así que... Vamos a seguir directo por aquí Vale Lo único malo de este mapa es que ya taparon las... Las ventanas de aquí de arriba Estas daban mucho ángulo para... Para poder... Piquear a la parte de... De arriba O sea, yo era lo que hacía todo el rato, ¿saben? Me ponía en esta parte con un sniper o algo así Y prácticamente era seguro que me llevaba mínimo a uno Nada por aquí, perfecto Todo cerrado Vale Voy con la habilidad por si acaso Buenísimo Supongo el lobby abajo no hay nadie No hay nadie Voy a poner una clamor aunque sea aquí, de apoyo. Ok, buena. Nah, el smoke. En principio están los dos por ahí, eh. El smoke está bien, está por ahí, buena. Eh, güey, ¿cuánto tiene de retraso el directo al juego? No estoy seguro, hermano, pero sí son como unos 20 segundos. Es que te digo, YouTube es lo malo de los directos de YouTube, que tarda demasiado el directo, ¿sabes? No sé si se pueda configurar el delay, pero sí tiene bastante, ¿sabes? Me gustaría intentar evitar que tuviera tanto. Por ejemplo, en Twitch creo que lo máximo son como 5 segundos, o sea, lo mínimo, se supone. Pero no sé, la verdad, o sea, de lo demás no sé. A ver, vamos a ir arriba, entonces. Voy a jugar, no sé, si la mira o el goyo. Voy a jugar la mira, pero ya sé para dónde, o sea, ya sé cómo la voy a jugar. A ver, eh... Si es que no lo puedo configurar eso yo, ¿sabes? Creo que simplemente es por defecto, porque en Twitch me va mejor. Por eso, mi idea, o sea, lo digo en todos los directos prácticamente, pero mi idea es irme para allá. O sea, mudarnos todos para allá. Entonces, los que aún no me sigan allá, pues, de una para lo más rápido que se puede irnos para allá. Vale. Y voy a hacer esto. La típica rotación, perfecto. Y acá voy a abrir todo esto. Tal que así. Voy a quitar todas estas partículas, bueno, toda esta madera para que las partículas no vayan a interferir. Perfecto. Ahorita hago la rotación, no me tardo, pero... Vale. Primero, lo más importante, reforzar esta zona de aquí. Voy a reforzar las primeras dos y ya lo después es vanidad. Vale. Perfecto. Tenemos para ver los pies, así que está perfecto. Cierren esto de aquí. Vale. Esta escopeta abre como quiere. Esta la voy a poner nada más para poder ver. Hubiera estado interesante ponerla aquí para poder piquear, pero... Está bien. Bueno, me voy a arriesgar a reforzar aunque sea uno de estos para evitar que me pusieran... Digo, para evitar que me hagan wallbang. Porque no sé si alguien se va a quedar en esa parte. Perfecto. Bueno, un momentito voy a checar esto otra vez. Perfecto. Vale bien. Y ahora queda... Pues nada más aguantar aquí. Esto es lo malo que no está cerrado, lo he dicho, pero... Ok. Vale. Así por lo menos puedo ver. Ok. Voy a tomar main. Esta parte me estorba. Vale, bien. Por favor, dime que no me puse a nadie de aquí. Tírate, Castle. Tírate, Castle. Nada. No sé qué hicieron, eh. O sea, precisamente dejaron vendidísimo todo. Ah, es que dejaron muy vendido, punto. Diego R. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Uf. No sé si mira y llevármela, la verdad. Porque prefiero ya... Viendo cómo está la cosa. Incluso abajo sería lo indicado de la mira. Abajo sí está bien. Arriba el problema es que no cubrimos nada, ¿saben? O sea, ya cuando acordé estaban... Todos fuera de punto y... Si no, muertos. Justo... Lo malo fue el de atrás, ¿saben? Que el yacal. Que con la escopeta me tenía ángulo. Yo pensé que incluso me iba a hacer wallbang. Pero no. El tema de cabreo, pues, me dio un poquito más de chance de aguantar. Pero tampoco tanto porque ya no puedo hacer nada más. Tenía todo muy jodido porque el sledge ya estaba en la bandería. Otro había desde brecha cubriendo. Tenía el yacal. Tenía, bueno, tenía a todos prácticamente. Ahora voy a poner la mira aquí. Bueno, no sé. La verdad es que esta de aquí está bastante bien para cubrir escaleras. Pero la de garaje creo que me interesa más. Ok, no hay drone ahí. Vale, perfecto. Así, en teoría, si me agacho más o menos... Bueno, no. Era un poquito más arriba para evitar que me dieran con el C4 este. Ok. Si me dejaras, perfecto. Vale, bien. Vale. Pues aquí aguantamos bastante bien. Podría piquear también por aquí. Tal que así. Ojalá me cubran de atrás porque yo solamente me quiero centrar en esta bomba. Yo solo puedo perfectamente cubrir esta bomba si me cubren. Solamente sería cuestión de aguantar porque tenemos eco, tenemos maestro. Así que solamente es cuestión de holdear. Van a ir a por las miras primero, eso sí. Algo está hackeando. Qué bueno, es que ya... Están corriendo por todos lados, eh. Me están poniendo muy nervioso. Por arriba, tal vez. Me están poniendo muy nervioso. Lo tumbé. No lo tumbé, ¿en serio? Lo deleteé y creo que no lo... Ni lo tumbé. Voy a intentar el planta o algo. No me jodas, ¿qué hacen? Nada más aguantan atrás. Plantándole otra vez. Ya, ya, acá la enfrente. En main. Buenísima. Qué buena. Eh, buena. Acabo de entrar. Espero que todo esté yendo bien el directo, Jara. Pues en principio sí, hermano. En principio sí, Dani. De momento, esta partida está un poco reñida, la verdad. Pero acabas de ganar una, entonces ya tengo un poquito más de colchón. En concreto. Vamos poco a poco, pero sí, se puede. Vale, vamos a ir arriba ahora. Uf, yo diría... No sé, la verdad. Buena pregunta, ¿qué llevar? Oryx tal vez en plan irme de Romer. Yo creo que va a ser lo mejor. Puede ser que me traquee el Jackal, pero voy a intentar no tirarme por zonas muy obvias para que no me traquee. ¿Saben? Intentar bordear cuando se pueda. Voy a hacer las típicas rotaciones y listo, me voy... Me voy fuera. Vale, perfecto. Lo único mal es que no tenemos nada para cubernos, ni chaleco, ni nada, pero bueno, da igual. Vale, perfecto. Vale. Vale. Vamos a ver que sí, yo creo que está perfecto. Y ahora... No sé, por poner algo... Diría esto aquí. Diría... Esto acá, tal vez. Voy a ver si puedo hacer una rotación aquí rápido antes de que empiece la ronda. Para que el Jackal piense que me voy a tirar directamente por ahí, pero directamente me voy a ir abajo del todo. Lo que voy a hacer es correr aquí todo el rato para que las huellas se vayan desapareciendo poco a poco, ¿vale? Entre más corra, más se desaparecen, se supone. Así que me voy a ir todo el rato así. Incluso haría esto. La voy a dejar preparada, por si acaso. No la voy a abrir al todo porque tampoco no quiero que me hagan el sándwich por aquí. Pero vale, se supone que esto ya está perfecto así. Vale. Ok, tiene gente en ventana ya. Y ahora nada más de aguantar ya. La gorda. Creo que es para ese Jackal, que es el que me va a pushar. Porque me va a intentar buscar. Ok, a la arma de proximidad. Ok. Buenísima. Info. Ok. Hay una en banana también. Buenísima. Buenísima. No sé cómo sacamos esto, pero buena. Ah, qué tonto el... El del cepo. Nice. Bien.